Hola amigos, soy Fernando Estrada y les doy la bienvenida a su programa favorito de todos los domingos, Ruta Pyme, el programa hecho y pensado para el desarrollo de las pymes. Recuerden que pueden vernos todos los domingos a las 10 de la mañana por el fanpage de la Cámara de Comercio de Lima y por Pyme TV y en señal abierta por Nativa TV y BH TV. El día de hoy tenemos un programa cargado de información para todos ustedes, que espero que sea de su agrado pero sobre todo de mucha utilidad y puedan aplicar todo el conocimiento que les brindaremos en el programa en el desarrollo de sus empresas. Y para iniciar el programa pasaremos a la sección Noti Pymes, donde conoceremos noticias de actualidad del mundo de las pymes, que como siempre les digo es importante conocer para tomar mejores decisiones. Así que adelante con Noti Pymes. 147 empresas privadas participan en obras por impuestos por 7.049 millones de soles. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima informó que desde la puesta en marcha del mecanismo Obras por Impuestos son 147 empresas privadas las que han adjudicado y o ejecutado 515 proyectos por un monto total de 7.049 millones de soles. Entre las empresas más representativas se encuentra la compañía minera Antamina, con una inversión de 1.675 millones de soles, siendo su obra más importante el mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Wari, valorizado en 206 millones de soles. Le sigue el Banco de Crédito del Perú, con el Colegio de Alto Rendimiento de ICA, de 103 millones de soles, y Southern Peru Cooper Corporation, con su proyecto, instalación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y almacenamiento segunda etapa, de 104 millones de soles. Según datos de Proinversión, en el periodo 2009-2023, los dos sectores con mayor inversión adjudicada y o concluida son Educación, con una participación del 27% y Transporte, con 26%, le sigue saneamiento con 1.114 millones de soles y Seguridad, con 579 millones de soles. Además, diversos ministerios vienen promoviendo su cartera de proyectos bajo la modalidad de OXI, Así, el Ministro de Transportes y Comunicaciones cuenta con una cartera compuesta por 6 proyectos que representan una inversión de 397 millones de soles, destacándose el proyecto de evitamiento Hilo por 158 millones de soles. Se espera iniciar su construcción en septiembre de 2024 y finalizarla en febrero de 2026. Excelente nuestras notipimes. Y ahora, continuando con el programa, pasaremos a la entrevista central del día de hoy, que como todos los domingos está a cargo el señor Andrés Calvo, que hoy entrevistará al señor Héctor Sepúlveda, creador y head coach de Power Pitch Method, con quien tocará un tema de mucha utilidad para todos ustedes, amigos pibes emprendedores, que es cómo coactivar a la audiencia para tu negocio. Espero que estén atentos y sea de gran utilidad. Así que adelante, Andrés, con la entrevista central. Gracias, Fernando, por el pase. Nos encontramos el día de hoy en nuestra entrevista principal con Héctor Sepúlveda, creador y head coach de Power Pitch Method, con quien hablaremos sobre cómo cautivar a la audiencia para tu negocio. Hola, Héctor, bienvenido a Ruta Pyme. Hola, Andrés, gracias por invitarme a Ruta Pyme. Así que aquí estamos, para lo que gustes. Un placer tenerte en el programa, sobre todo porque además vas a ver tener mucho conocimiento y estamos además cruzando fronteras porque te encuentras en nuestro país, hermano de España, pero además eres chileno. Entonces será una charla internacional por donde lo veamos. Totalmente, mucha distancia, pero mucha cercanía a la vez. Así es. Entonces Héctor, comencemos tal vez contándole a la audiencia, a todos los emprendedores que nos ven, de qué trata el tema del Power Pitch. Bueno, el Power Pitch es el nombre del método que yo creé, pero la mayoría de la gente lo asocia al Pitch o al Elevator Pitch, que es esta forma de llamarle a cuando tú haces una presentación breve y efectiva de tu negocio. Hay muchos que lo asocian con inversionistas, pero la verdad es que uno hace presentaciones breves tratando de ser efectivo con clientes. Sí, claro. Así que calza para todo. Sí, de hecho en los últimos años pues se ha puesto, como dices, muy de moda este tema del Elevator Pitch, del Pitch, ¿no? Está asociado sobre todo con el auge tal vez de los últimos 15 años de las startups, ¿no? Y es la idea de poder transmitir rápidamente, con mucha emoción, nuestra idea de negocio, nuestro sueño, como quieras verlo, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que el restante del mundo que busca clientes, lo que hacen cuando levantan el teléfono y tratan de conseguir una reunión también es un pitch. Claro. Y muy difícil, y muy difícil de hacer. Y cuando llegas a la reunión y presentas tu oferta, es otro pitch. Lo que pasa es que el concepto no se usaba, pero se puede igualar a relato de venta o relato comercial. Finalmente estamos hablando de lo mismo. Sí, digamos desde que aparece el marketing y las técnicas de ventas, no sé, pues en los años 70, 60, qué sé yo, sí, va habiendo un, digamos como que olas, ¿no? Que van poniendo de moda determinado término, concepto, ¿no? Que lo trae a la mente y lo refresca. Pero en general, como dices, pues en todo momento estamos haciendo un pitch, ¿no? Sí, la diferencia ahora cuando uno le pone nombre y distensiones es que este ámbito siempre se le adjudicaba al talento del vendedor o del fundador de la empresa. Como que depende de su talento, incluso las empresas buscan talento, vendedor y comercial. Pero cuando tú lo empiezas a ver como una especialización, que es lo que nosotros proponemos, es que ya no sea improvisado, sino que sea diseñado metodológicamente para contar de la mejor forma los atributos de la oferta. Entonces, ponerle nombre, claro, no solo es una moda, sino que te trae distinciones. Y si años atrás nadie hubiera pensado en que esto se puede diseñar, hoy día sí se puede diseñar. Y se puede estandarizar en una empresa para que todos los ejecutivos comerciales estén diciendo algo similar cuando van a las entrevistas con los clientes, que es el gran problema hoy día. Se le cuenta a los clientes de manera muy distinta, dependiendo de la persona que va a la reunión. Y eso no debería ser así. Uno no cambia su logotipo dependiendo de quién va a la reunión. Pero sí se cambia el relato comercial. Pero eso se puede acabar. Claro, o sea, es transformarlo en una disciplina, ¿no? Para poder adquirirlo como una habilidad. Porque como dices, tienes razón, ¿no? O sea, de hecho, vemos pues oradores expertos o ejecutivos comerciales expertos y tratamos de buscar esa característica y decimos, no, él comunica bien, él tiene llegada, qué sé yo. O vemos las charlas TED, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, a personas que... O el pitch cuando vemos en internet a Steve Jobs, por ejemplo, en alguna presentación, y dicen, ah, no, es que tiene talento natural para hacerlo, ¿no? Pero en verdad necesitamos que todos los ejecutivos de la organización, sobre todo en este mundo moderno, donde todos vamos a comunicar, puedan hacerlo de manera efectiva, ¿no? Claro, claro. O sea, se empieza así, ¿ah? Se empieza copiando. La diferencia entre que sea una habilidad y que sea un insumo de la empresa es que la habilidad vuelve a depender de la persona. Si la persona se va de la empresa, se lleva su habilidad. Pero cuando es un insumo, cuando... Es como una obra de teatro. Si tú tienes el guión, la obra existe. Bueno, aquí tú puedes tener el guión de tus ofertas. Y ese es el cambio de paradigma. Ya finalmente, no es depender de los talentos que entran, que van y vienen, sino que tener ese relato. Ahora, el talento, cuando tú tienes un buen relato, le suma mucho. Pero si el talento se va, ese argumento comercial, no se pierde. Y eso es súper bueno, ¿no? Porque así se asegura uno el crecimiento de la organización. Sobre todo en etapas tempranas, ¿no? Sí. Y es muy delicado cuando empiezas a crecer y la gente demora meses, con suerte, en aprender a ofrecer los productos y servicios. Estos periodos de inducción a veces son eternos y a veces nunca lo hacen bien. Porque tratan erronamente de aprender sobre el producto, sobre el servicio. Y sacar su mejor versión, pero siguen estando solos, dependiendo de su talento. Y acá es totalmente distinto. Cuando uno tiene esos relatos y están bien hechos, uno podría tener una persona en dos días en inducción y ya después puede hablar con clientes. No puede responder preguntas difíciles, pero sí puede conseguir reuniones y puede ir a una reunión acompañado por alguien que domina las partes técnicas. Entonces es un cambio de paradigma que ayuda a una empresa a crecer. Como tú mismo lo has dicho, cuando crecen habitualmente tienen estos problemas, pero si los hubieran diseñado se reduciría muchísimo. Y se aumentan las conversiones, las ventas. Claro, porque usualmente, sobre todo en emprendimientos o en empresas en etapas tempranas donde el equipo es menor, el que ideó el negocio, el dueño, el gerente, es el que tiene, digamos, dominio total, pero a medida que va creciendo, entonces él teóricamente está preparado para esas preguntas difíciles, pero tal vez... Teóricamente, ¿no? Sí, claro, teóricamente. No siempre va a ser teóricamente. Porque ahí ya vienen los temas que has estado tratando primero del talento, de la habilidad, ¿no? Y demás cosas que son... Quedan pues en su persona que ojalá las tenga o a veces no las tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo para los emprendedores que nos están viendo, cómo inicia o cuáles son los primeros pasos que debe dar en esta construcción, ¿no? Que además van de la mano con este método que tú has creado. Sí. Mira, yo siempre recomiendo partir por un diagnóstico porque uno sabe que le faltan cosas, pero distinto es verlo de frente. Yo siempre hago un diagnóstico sobre ciertos estándares y yo también lo derivo. Está en el libro, está en algunas cosas y la gente le puede poner nota a la calidad de su relato comercial. Entonces, sabe de qué tamaño es la brecha que hay que mejorar. Y después se pasa por distintas etapas y una de las más importantes es saber realmente cuál es el valor que llevas a los clientes. Fíjate que hay muchos ejecutivos comerciales que ignoran para qué sirve realmente el producto que ofrecen. Saben cómo funciona, saben de qué área es, pero no saben lo que logra con los clientes. Y eso es terrible porque finalmente en el relato te quedas en un límite, en el límite de oye, esto te va a ayudar, va a ser un gran complemento. Y esas son palabras vacías. Si no me dices en cuánto me va a ayudar y en qué aspecto, son palabras vacías. Entonces, primero reconocer eso, cuál es el valor y medirlo. y luego armar un relato que está nutrido por esos datos, pero también está nutrido por emociones. Porque los clientes cuando tienen problemas lo pasan mal. Tienen problemas de proceso, pierden clientes, pierden dinero. Hay personas ahí. No es una empresa de papel fría. Hay personas. Entonces, los relatos cuando se construyen con datos y con emociones funcionan muy bien porque los clientes se empiezan a ver reflejados en lo que tú estás diciendo. Aunque no lo hayas visto nunca a ese cliente, pero como tú ya has trabajado con otros, empiezas a contar eso y la gente empieza a decir eso me pasa a mí. Y en un momento en que ya se sienten tan reconocidos que quieren hablar, quieren empezar a conversar contigo y uno dice se generó. Se generó el match y ahí empieza una conversación muy fructífera. Es ahí donde conectan. Pero hacer esta hilación también entre el dato, o sea, por ejemplo, para llamar la atención, tal vez, pero con obviamente data verídica, no sé, va a crecer tu satisfacción en 30% y debido a esto. Entonces, esa hilación a veces es difícil de construir. Y como dices, entonces llega el vendedor que dice sí, este producto sí, prende rápido, tiene tantos de memoria y no sé qué, pero nada más, ¿no? Claro, claro, pero esa hilación es la que nosotros enseñamos con este método PowerPitch. Para que ya, ya tenemos 15 años de experiencia, entonces ya los argumentos principales el método invita a que estén ahí suficientes para causar interés en saber más cómo lo haces y querer tener otra reunión. Eso es lo que logra el pitch. Tanto interés que quiero juntarme de nuevo contigo. Después vendrá la negociación, la oferta, más arriba, más abajo, pero el interés que se genera se logra con método y no con improvisación. ¿Qué es lo primero? Porque justo cuando decido al principio, o sea, un pitch, cuando llamas por teléfono un contacto frío para que diga, ah, sí, me quiero reunir contigo, ya, entonces nos vemos tal día, tal hora, en un meet, por ejemplo, y viene ya en esa reunión. Y en esa reunión otra vez enganchar para que diga, ya, bueno, entonces sí, quiero ver la propuesta, a ver qué haces con mi marca, qué piensas para mi empresa, qué sé yo. Claro, claro, esos son los que tú has dicho, son los dos momentos clave, son los dos momentos clave, porque si yo no consigo la reunión con el teléfono, ahora con LinkedIn, si mi mensaje de LinkedIn no es lo suficientemente cautivante en muy breve tiempo, la llamada debe durar minutos, porque no es para hacer la oferta la llamada, es para conseguir la reunión. Entonces, si no tienes claro en qué terreno estás y cuáles son las reglas de ese terreno, te puedes equivocar y empezar a hacer la oferta por teléfono y bueno, y ahí vienen los errores porque no se sigue el guión. Primero es hacer los guiones y después respetarlo, porque hay veces que el equipo comercial se desbanda. Lo hicimos muy bien, están todos conformes, pero después no lo usan y ahí viene también la mano del gerente a cargo de sacarle partido a este insumo nuevo que se tiene y que funciona muy bien cuando se hace de manera disciplinada. El cliente del otro lado no lo sabe, escucha algo súper fluido. Claro, parte de la conversación. Pero se conecta, claro. Porque si no, a veces pasa pues que el ejecutivo comercial en una llamada quiere verterle todo lo que pueda, incluyendo el precio y en esa llamada no queda más información entonces el cliente ya le escucha todo, se aburre, se cansa, se mastiga y le dice cuando nos reunimos yo te aviso. Claro, claro. Fíjate que en nuestro método lo que recomendamos es que el 70% de lo que se dice sea relacionado con los clientes que tienes enfrente. El 30% sobre ti. Lo menos posible sobre ti. porque eso no le interesa entonces pero cuando estás hablando de clientes que se parecen a él él dice bueno estás hablando de algo mío de mi rubro y parece que has trabajado en el rubro y parece que conoces a empresas que yo respeto y parece que esas empresas han trabajado contigo entonces todo tiene que ver con mi área y si lo diseñas bien es imposible que el otro se aburra contigo se sienta que esto es como un monólogo sobre ti hay muchas presentaciones así pues nosotros no hemos estado en reuniones así donde se habla de la historia de la empresa sobre los clientes que tenemos los logotipos y uno dice bueno a qué hora cuándo empieza lo interesante y si empieza empieza 20 minutos después es cuando ya la energía se perdió cada vez están cansados ya querían ver esa película y ya vieron un inicio tan lento que a veces pasaba con el cine antiguo tal vez europeo algunos que este ritmo es muy lento ya me cansó y cambia y apaga la película claro claro si la expectativa dura pocos segundos dura pocos segundos si tú no estás a la altura de la expectativa el otro se empieza incluso a imaginar lo que tú haces porque como que le tiras algunas luces y tú puedes sacar la cuenta en tu cabeza solo de que eso no lo necesitas y ni siquiera has terminado de escuchar pero como es tan aburrido y lento sacaste tu conclusión entonces que siga hablando antes que se termine la hora pero yo ya decidí claro y esa es la importancia de tener armados estos relatos para que no ocurra eso con las empresas sobre todo las empresas que tienen muy buenas ofertas y en la reunión los clientes no lo notan ahí no es problema del producto es problema del relato y la gente se frustra se frustra y me dicen pero como como no lo ven si esto es perfecto para ellos bueno no lo ven porque tú no lo dijiste como deberías haberlo dicho así que ahí hay un mundo por mejorar y que genera unos resultados espectaculares con los clientes muchas conversiones más de teléfono de reuniones que es el primer paso para esa construcción del futuro que buscan todos los emprendedores que nos están viendo Héctor quisiera que le cuentes un poco a la audiencia que le digas que le comentes porque andamos un poco como sabes estos espacios audiovisuales son tiranos del tiempo ¿cómo hacemos para informarnos de tu método para que sepan dónde ubicarlo nos habla de un libro también del curso si la cámara es tuya por favor mira lo más fácil es conectarnos por la página powerpitch.net que es el título del libro que está por aquí sí ahí está y que me pierdo el problema y lo otro es mi página personal que se llama hectorsepulveda.net donde donde este libro lo tengo gratis dejé de cobrarlo que es el libro del primer libro del año 2013 el segundo está más actualizado pero el primero igual entrega valor yo les recomiendo que lo descarguen que lo lean y lo pueden compartir porque hay un mensaje mío al principio que dice que soy el autor y yo he liberado el libro para que nadie crea que lo estás pirateando y lo pueden compartir con empresas emprendedores con quienes quieran porque está anunciado ahí dentro del documento bueno y que me contacten por linkedin que es la única red que utilizo Héctorsepulveda lo buscan en linkedin y me van a encontrar rápidamente así que ahí hay tres formas de mantener contacto y van a ver las actividades que hago muchas charlas muchos talleres así que eso Andrés ojalá que me contacten seguro que sí de hecho yo te voy a mandar una invitación de todas maneras por linkedin para estar conectados y voy a leer tu libro de todas maneras Héctor muchas gracias por habernos visitado al programa bien bueno Andrés gracias por la invitación y saludo a todos los emprendedores y empresarios peruanos que están viendo este contenido un placer pero ojalá tengamos el gusto de verte pronto en Perú igualmente tengo ganas de ir de nuevo he ido varias veces pero una vez más bien espectacular nunca está de más muchas gracias Héctor un placer gracias Amigos fue Héctor Cepulvera creador y head coach de PowerPitch con quien hemos hablado de cómo cautivar a la audiencia para tu negocio recuerden él nos da un mensaje de profesionalizar nuestro pitch esas comunicaciones que tenemos para incrementar nuestras ventas primero con una llamada telefónica luego con una reunión que cautive a la audiencia en el que le contemos de manera efectiva y eficaz nuestra propuesta de valor cautivándonos y enganchándonos y luego veremos básicamente cómo la caja registradora suena ahora amigos regresamos con Fernando que interesante la entrevista central del día de hoy espero que hayan estado atentos y toda la información que les han brindado sea de gran utilidad para ustedes quiero agradecer a Andrés como todos los domingos pero sobre todo al señor Héctor Cepulvera por darse un tiempo y estar con nosotros en Ruta Pyme y ahora los invito a ver esta interesante pauta publicitaria ¿Sabías que existe una guía virtual de salud que reúne a los principales proveedores del sector en el Perú? La guía de salud de la Cámara de Comercio de Lima es la única y la más importante plataforma en donde podrás encontrar empresas servicios y proveedores del sector salud a nivel nacional tan solo debes digitar en el buscador o dar clic en categoría y ahí encontrarás los principales rubros del sector como equipos médicos equipo e insumos para odontología material médico e instrumental quirúrgico gases medicinales productos farmacéuticos productos naturales y dietéticos laboratorios ambulancias clínicas y otros servicios de salud de tu interés y en cada una de ellas te mostrará las subcategorías ordenadas alfabéticamente es muy sencillo encontrar lo que estás buscando la plataforma nos mostrará empresas de nuestro interés podremos obtener mayor información desde la mini site del proveedor el cual nos mostrará la descripción de la empresa las imágenes de sus productos y los datos de contacto donde además podremos solicitarle una cotización de forma muy sencilla si eres proveedor del sector salud tu empresa debe estar aquí consulta los planes que tenemos para posicionar tu marca para mayor información comunícate al 219-1663 guía de proveedores de salud de la cámara de comercio de lima ¿sabías que al hacer publicidad estás dando a conocer tu marca y te posicionas en la mente de tus consumidores? en la cámara de comercio de lima hemos diseñado estrategias para que tu empresa se posicione y continúe creciendo tenemos guías especializadas como la guía de salud la guía de la salud la guía también contamos con suplementos especializados donde revisamos temas de coyuntura e interés asimismo hemos creado programas digitales como lo son ruta pyme y ccl digital tenemos muchos espacios publicitarios de acuerdo con sus objetivos comerciales en nuestras diversas plataformas virtuales de comunicación somos la cámara de comercio de lima y es momento de estar unidos para reactivar el país únete en la red empresarial más grande del Perú muchas gracias a nuestros auspiciadores y ahora continuando con el programa pasaremos a la sección vitrina pyme a cargo de Andrés Calvo en esta sección conocemos distintas empresas relacionadas al mundo de las pymes el día de hoy nos visitará el señor Gerardo Tafur desarrollador comercial de la empresa grid helado Perú quien nos presentará sus productos y servicios para conocerlo más a fondo así que adelante Andrés con vitrina pyme gracias Fernando por el pase nos encontramos el día de hoy en nuestra vitrina con Gerardo Tafur él es desarrollador comercial de Grido hola Gerardo bienvenido a Ruta Pyme hola Andrés como te va muchas gracias por esta entrevista y un gran saludo a todos los amigos de vitrina pyme perfecto un placer tenerte en el programa y que le cuentes a todos los emprendedores que nos ven de qué trata Grido muchas gracias Grido es una compañía que fue fundada en el año 2000 en la ciudad de Córdoba capital en Argentina tenemos ya hoy por hoy cerca de 1900 franquicias en 5 países nos hemos convertido gracias al trabajo muy fuerte muy tenaz y la pasión de los fundadores ya en la cuarta cadena de heladerías en el mundo esta pasión que al cual acabo de comentar va de la mano con la cantidad de franquiciados que también tenemos que son más de mil como comenté repartidos ya en 5 países y yo creo que hemos logrado formar equipos dinámicos todos abocados directamente a buscar la máxima satisfacción del cliente y propiciar momentos felices que cool y que bueno que hayan llegado a Perú y de que trata la franquicia si nosotros somos una cadena de heladerías comercializamos hoy por hoy por ejemplo en Lima helados en otros países ya tenemos también alimentos congelados que muy pronto se van a integrar también a Perú en nuestro portafolio en nuestra cartera de productos tenemos en este momento la cantidad cerca de más de 30 sabores en Lima digamos que somos la heladería que ofrece la mayor diversidad en sabores muchos diferenciados muchos exclusivos también y aprovecho esta entrevista también para agradecerle a todo el público a todo el público de Lima que nos visita todos los días en nuestras ya cuatro franquicias tenemos dos en el distrito de La Molina una en Pueblo Libre y otra en Lince y estamos en pleno plan de expansión así que muy pronto se vienen muchas más franquicias también que genial además ha sido propicio este verano largo que además según las últimas entrevistas a Cenami va a ser hasta julio del próximo año así que va a estar un momento perfecto para los helados para las personas que nos están viendo y seguro los emprendedores que nos están viendo y que están interesados como los encuentran como los contactan aquellos que quieran invertir en la franquicia que quieren desarrollar un nuevo negocio si claro bueno estamos encantados de recibir a todos los postulantes es más tenemos una cantidad de postulantes dado el éxito repito de la marca en Lima porque consideramos que hemos dado en el clavo como comentaba hace un momento más allá de una heladería en realidad somos el punto de encuentro del barrio de los distritos para propiciar momentos felices y familiares somos una heladería donde tú puedes ir con tus amigos con tus nietos a celebrar el cumpleaños de tu hijito pasar momentos con amigos te sientes muy bien y aparte tenemos un mix excelente de calidad y precio los helados son de alta calidad son con las mejores materias primas realmente tenemos al ser una franquicia internacional digamos estándares de calidad muy altos que el público lo percibe en pantalla en este momento están apareciendo un poco nuestros datos para que nos puedan ubicar en redes sociales nos ubican como Grido Perú y si es que desean encontrar alguna de nuestras franquicias basta entrar a Google Maps le ponen Grido y aparece toda la relación que pueden encontrar hasta el momento en Lima pero como bien mencioné muy pronto vamos a hacer muchas más así que invitamos a todas las familias a todos los emprendedores a que se animen a explorar la marca tenemos de verdad un formato totalmente innovador en Lima y muy atrayente es un negocio muy rentable muy bonito y repito que cosa más bonita que trasladar felicidad perfecto Gerardo Gerardo muchas gracias por habernos visitado no al contrario Andrés muchas gracias a ti y a todo tu público un gran saludo muchas gracias igual desde acá nuestras felicitaciones y un abrazo amigos fue Gerardo Tafur desarrollador comercial de Grido recuerden ellos proponen para ustedes emprendedores un nuevo negocio una nueva manera de invertir a través de sus heladerías bajo el modelo de franquicia y además con un formato innovador en el que trae la familia la amistad a los barrios a las residencias del Perú para que las familias pasen momentos divertidos contentos y por qué no para ustedes una generación de ingresos que tan es necesaria ahora volvemos con Fernando interesante la vitrina PYME del día de hoy quiero agradecer al señor Gerardo Tafur por darse un tiempo y estar con nosotros en Ruta PYME y ahora pasaremos a la sección Ruteo PYME sección en donde visitamos una empresa relacionada al mundo de las pymes para conocerla más a fondo así que adelante con Ruteo PYME y para nuestro segmento de Ruteo PYME esta semana nos encontramos en Casa Mama ellos nos brindan un buffet espectacular tienen variedad de platos así que vamos a conversar con el señor Miguel Ángel Cisneros quien es el dueño así que empecemos con el Ruteo y para nuestro segmento de Ruteo PYME ya nos encontramos en Casa Mama y el día de hoy estamos con el señor Miguel Ángel Cisneros quien es el dueño de este hermoso local y nos ha recibido con unos platos espectaculares hola Miguel Ángel muchas gracias ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenido mira, a ver como ya saben ustedes Casa Mama es un buffet un concepto diferente acá en Lima como ven manejamos bastante los colores ¿no? que es como que viene del campo del ande entonces es por eso que manejamos bastante los colores las cintas las mantas para identificarnos ¿no? en cuanto a la música también la música andina la música criolla todo eso mezclado con nuestra gastronomía que es variado netamente comida criolla cuéntanos un poquito cómo nace Casa Mama cuál es el sueño de Casa Mama a ver es una historia es una historia que de alguna u otra manera comienza como un inmigrante ¿no? que nosotros venimos del campo entonces siempre hay un sueño de progresar de salir adelante entonces la primera consigna es trabajar 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 en Lima ¿no es cierto? entonces a raíz de eso comenzamos a tener los sueños o qué es lo que queremos ¿no? entonces a raíz de esa necesidad de buscar un ingreso buscar una estabilidad laboral pues se crea Casa Mama se crea y el nombre viene bueno por una historia que es un poquito digamos curioso porque casualmente mis trabajadores los primeros que han trabajado conmigo era la cocinera con los hijos ¿ya? entonces como la cocinera cocinaba muy rico entonces los clientes preguntan ¿quién? ¿qué han cocinado? felicitaciones a la cocinera entonces es mi mamá ¿no? entonces ahí viene la Casa Mama eso es más o menos la historia de Casa Mama y ahora cuéntanos ¿qué platos nos ofreces? ahora veo que es frijoles con seco ceviche esto me parece que es sopa seca carapulcra con sopa seca es un plato típico de acá del norte pero del sur digamos pero también se hace un poco más criollo ¿no? entonces acá nosotros hemos hecho un poquito de todo hay 20 variedades de comida criolla es buffet entonces esto es una de las variedades pero ahí pasamos a la mesa del bufete entonces hay más variedades entonces hemos ido tratando de seleccionar algunos y nos hemos quedado con estos potajes que a nosotros ya lo tenemos como digamos como diría yo de repente como una marca propia pero no es así ¿no? es común ¿no? pero son los que siempre ofrecemos y nuestros clientes nos prefieren por eso porque saben que van a encontrar las mismas variedades de siempre y es por eso que vienen aquí pero también con una calidad excepcional y por supuesto insumos de primera de todas maneras eso es básico es la necesidad que hay de estar cuidando esos detalles para mí siempre son detalles que uno no debe descuidar por supuesto y ahora con el tema de la pandemia ¿qué hizo Casamama con la pandemia? porque imagino que para todos fue un poquito fuerte ¿no? en realidad sí ha sido bien complicado hemos experimentado varias cosas diferentes cambios cada 15 días cambio cambio de acuerdo a la norma hemos estado como desesperados asustados todo pero hemos tratado de salir para adelante ¿ya? y eso gracias también a todos los chicos que han apoyado conmigo siempre han estado conmigo entonces como ves estamos aquí y seguimos para adelante o sea que a pesar del COVID o sea no nos detiene sigamos trabajando y eso tiene que seguir para adelante por supuesto ahora cuéntanos un poquito bueno ya nos has dicho que podemos encontrar un buffet así que ¿cómo la gente puede acercarse? he visto que tienen reservaciones también o pueden venir de manera directa quizás ¿dónde los encontramos? a ver nosotros ya tenemos varias sedes y hemos tenido varias sedes en realidad ocho sedes que hemos tenido antes de la pandemia ahorita estamos con cuatro que hemos tenido que cerrar por el tema del COVID entonces ahorita estamos en Lince Jesús María en Surquillo tenemos dos cualquiera de los locales pueden asistir todos los días desde las 12 hasta las 5 de la tarde y ahorita a raíz de la pandemia también estamos ampliando un poco el horario también ya estamos atendiendo en la noche cosa que no lo hacíamos un poquito cambiando un poquito el concepto pero sigue siendo buffet pero más un poco de la carretilla a ver cuéntanos un poquito de eso porque es interesante ya que ustedes no atendían anteriormente entonces quizás la gente ahora no sabe pero se está enterando que ahora puede venir por la noche sí claro a ver casualmente hemos visto la necesidad de seguir trabajando entonces tenemos horario que nosotros pues trabajamos muy cómodos en el sentido desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde por decir entonces ahora hemos visto una necesidad de seguir trabajando de generar puestos de trabajo entonces estamos ampliando hasta las 11 de la noche con buffet igual pero con un formato más carretillero salchipapa aeropuerto corazoncitos de pollo también estamos haciendo las alitas barbecue que es más es un concepto más juvenil de repente pero la idea sigue trabajando y también hacer conocer nuestro producto como casa mama a nuestros mismos clientes y a todos los que quieran visitarnos y acá vamos a estar esperando siempre por supuesto ahora las redes sociales cómo los ubicamos dónde los llamamos para poder venir a ver manejamos el facebook tenemos una página web y cualquier cosa siempre en bueno en el google nos ponen casa mama buffet y ahí salimos y ahora antes de terminar podemos hacer delivery hay alguna manera el tema del libre no lo manejamos mucho porque el concepto es buffet pero si atendemos a empresas o a eventos pero eso ya es un trato muy diferente igual lo trasladamos todo el concepto de buffet a sus domicilios o a su empresa y le presentamos de la misma manera que acá lo hacemos justo en nuestro programa tenemos bastantes empresas entonces quizás alguna esté interesada en adaptar bueno el buffet a sus eventos por supuesto así que muchas gracias por recibirnos el día de hoy ha sido una experiencia muy bonita venir aquí y bueno pronto disfrutaremos un poco de los platos por supuesto claro está servido listo para ya disfrutarlo y cuando guste también bienvenida vas a tener una experiencia diferente porque nos acostumbramos de repente que nos atiendan y acá en Casamama es auto bueno antes era autoservicio ahora es asistido un poquito como que ha cambiado la forma eso le choca a nuestros clientes un poco porque siempre antes venían y no les interesaba ni siquiera ver una mesa o un espacio lo que hacían era agarraban los platos y comenzaron a servirse eso ha cambiado un poco es bueno es bueno tenemos que aceptar los cambios pero sin embargo nuestros clientes están aquí y igual podemos disfrutar de la misma manera toda la variedad y acá se come abundante así que ya saben pueden acercarse a Casamama degustar estos exquisitos platos pueden comer el buffet ya saben que hay una nueva manera por el tema del COVID por supuesto y están cuidando todas las restricciones y sobre todo todos los protocolos de bioseguridad muchísimas gracias por recibirnos ha sido un placer conversar con él así que volvemos pronto listo le esperamos en Casamama y este fue nuestro segmento de ruteo pyme aquí en Casamama así que ya saben pueden venir visitar y disfrutar de todos los exquisitos platos que ellos nos ofrecen nos vemos en un próximo ruteo excelente ruteo pyme del día de hoy y ahora los invito a ver esta interesante pauta publicitaria ¿sabías que al hacer publicidad estás dando a conocer tu marca y te posicionas en la mente de tus consumidores? en la Cámara de Comercio de Lima hemos diseñado estrategias para que tu empresa se posicione y continúe creciendo tenemos guías especializadas como la guía de salud la guía logística y la guía de leve también contamos con suplementos especializados donde revisamos temas de coyuntura e interés asimismo hemos creado programas digitales como lo son Ruta Pyme y CCL Digital tenemos muchos espacios publicitarios de acuerdo con sus objetivos comerciales en nuestras diversas plataformas virtuales de comunicación somos la Cámara de Comercio de Lima y es momento de estar unidos para reactivar el país únete a la red empresarial más grande de Perú de la Cámara de Comercio de Comercio de Comercio de Comercio de Comercio de Comercio Muchas gracias a nuestros auspiciadores que nos permiten tener este programa domingo a domingo con ustedes. Y si quieren ser parte del mundo de Ruta Pymes, pueden escribirnos a publicidad.com.aralima.org.pe Y ahora pasaremos a la sección Mamá Empresaria, sección en donde tratamos de resaltar la cada vez mayor y más importante participación de la mujer en el mercado peruano. Esta sección viene conducida por Lilibet Daza, así que adelante Lilibet con Mamá Empresaria. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, un programa más. Estamos acá lleno de colores y buena energía. Y hoy nos visita Danisa Bejarano con un proyecto súper lindo, un emprendimiento muy dulce. ¿Cómo estás, Danisa? Hola, Lili. ¿Cómo estás? Cuéntanos, cuéntanos. ¿Eres mamá y eres empresaria? Soy mamá, soy empresaria también, emprendedora, mamá de cuatro. ¡Oh, Dios mío! Es súper mamá. Sí, hay que dividirse el tiempo en todo y, bueno, ¿no? Sacar adelante la familia. Sí, a la final es eso, ¿no? Y el trabajo, la empresa, el negocio es un instinto más. Hay que dedicarle, pues, paciencia. Durante tiempo, hay que organizarse, ¿no? Paciencia y, bueno, empujarlo. Sí, te das un amor en la forma como hablas que yo imagino que lo trasladas a tus dulces. Cuéntanos, ¿qué es tu negocio? ¿Cómo se llama? Mi negocio se llama de Nana, ¿no? Todo dulce y salado. Preparo todo lo que son bocaditos para eventos, comida, salada, postres, de repente para un regalito, alfajores, todo eso empezó con alfajores. Eso. Digamos que es tu post de bandera. Claro, fue con lo que primero empecé, con alfajores. ¿Qué es lo más bueno? No entiendo que es un alfajor. Sí, a todo el mundo. Y un regalo, una cajita de alfajores, alfajores clásicos, alfajores con chocolate, puedes combinarlo, jugar con todo eso. Oye, yo quiero darle a mis hijos alfajores con hígado. A la escuela de todo, porque se encuentran bien, ¿no? Que no se den cuenta de que tiene. Sí, sí, vamos a innovar, vamos a innovar. No, habrá que pensar en una receta así. Sí, vamos a hablar con hígado, ahí le metemos. Power. ¿Y desde cuándo está tu negocio? Mira, mi negocio yo lo tengo ya como negocio en sí, antes de la pandemia. Antes de la pandemia yo soy profesora de educación inicial, entonces trabajaba en un nido. Y así empecé, o sea, llevando mis cosas al colegio para las chicas. De repente ya me decían, oye, no, trae para vender, o ya me comenzaban a pedir cajitas o cosas. Y así fue como comencé. Entonces, pero cuando ya vino la pandemia, eso yo creo que como muchas emprendedoras, ya como que le dimos más fuerte, ¿no? Porque, bueno, ya uno se quedó, me quedé sin trabajo. Ajá. Sí, la educación fue lo que pasó en el sector. Sí, 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 fue terrible. Pero también fue una oportunidad donde todo el mundo aprendió a pedir cosas. Sí, y las que tenemos algunas habilidades para diferentes cosas, no solamente para la cocina, sino más habilidades y todo. Ajá. 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 Este, como que sacamos eso que tuvimos, ¿no? Que tenemos y aprendimos a trabajarlo. Y ese fue el caso. Y yo creo que también hubo un descubrimiento de todas las habilidades y las cualidades y los superpoderes que tiene, pues, una mamá que a la vez se lanza como un emprendimiento. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Uno a veces, o sea, uno como mamá se preocupa, ¿no? Entonces llegó mi caso de que me quedé sin trabajo y dije, ¿ahora qué? Sí, bueno, un gusto. Ya estamos, como siempre, el tiempo nos gana, pero tienen las redes de Venana a su disposición para todos los pedidos dulces y salados. Y, bueno, gracias por venir. Muchísimas gracias. Y que te vayas súper bien en tu campaña de San Juan. Gracias. Gracias. Qué interesante la sección mamá empresaria del día de hoy. Muchas gracias, Lilibet, por toda la información que nos traes domingo a domingo. Quiero aprovechar este tiempo para agradecer a todas las mujeres que le dan impulso al mercado peruano. Y ahora los invito a ver este interesante informe central. Obras por impuestos en Perú. Colaboración estratégica entre los sectores público y privado. Las obras por impuestos emergen como un potente motor de inversión en el Perú, impulsando el desarrollo de infraestructura a través de una colaboración eficaz entre el sector público y privado. Por medio de este mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos de inversión pública que los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan facilitando los procesos de contratación y ejecución de obras. A cambio, las empresas reciben certificados de inversión pública, gobierno nacional o el certificado de inversión pública regional y local gobierno nacional que podrán ser utilizados para el pago del impuesto a la renta, los cuales tienen una vigencia de 10 años y poseen carácter de negociables. Posteriormente, las entidades públicas devuelven al tesoro público el monto financiado para la ejecución de sus proyectos. El Perú es la cuna de las OXI. Desde su creación en el 2008, acumula 15 años contribuyendo al cierre de brechas de infraestructura. Sumado al 8 de agosto del 2023, 7.049 millones de inversión adjudicada y o concluida en 515 proyectos donde han participado 147 empresas. Cabe precisar que con el pasar de los años, diversos sectores se han beneficiado de las OXI. Así, rubro sectores como vivienda, energía, pesca y turismo, que hasta el 2015 no contaban con proyectos bajo esta modalidad, a la fecha han sumado compromisos por un total de 78 millones de soles. Según datos de Proinversión, en el periodo 2009-2023, los sectores con mayor inversión adjudicada y o concluida son educación, con 1.900 millones de soles y una participación del 27% y transporte, con 1.866 millones de soles, de sin enseñamiento, con 1.114 millones de soles y seguridad, con 579 millones de soles y una participación que alcanza el 8%. Por su parte, las regiones con mayor participación en OXI son Ancash, con 1.550 millones de soles y 72 proyectos, Cusco con 771 millones y Arequipa con 884 millones. De otro lado, las regiones con menor dinamismo son San Martín, Lambayeque, ambas con solo un proyecto y Ayacucho con dos proyectos. Proyectos de OXI concluidos Se concluyeron un total de 257 proyectos valorizados en 2.503 millones de soles. El 86% de estos corresponden a los sectores transporte, con 73 obras, por 906 millones de soles, Educación, con 68, por 361 millones de soles, Saneamiento, con 28, por 361 millones de soles y Seguridad, con 11, por 113 millones de soles. Entre las obras más importantes a destacar se encuentran el proyecto Vía Interconectora, entre los distritos de Miraflores, Alto Cerva Alegre, Yanaguara, Caima y Cerro Colorado, Componente 4, Puente Chilina, en Arequipa, por una inversión de 260 millones de soles. Mejoras en la normativa promete impulsar crecimiento de las OXI. En el transcurso de los años se han incorporado distintas mejoras normativas para las OXI. Entre ellas figuran la ampliación de sus fuentes de financiamiento y alcances para incluir las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y reposición. Así como la incorporación de actividades de operación y mantenimiento. Entre las medidas más recientes se encuentra el fortalecimiento de la capacidad presupuestaria, donde el Ministerio de Economía y Finanzas publicó los nuevos topes máximos que dispondrán los gobiernos regionales, municipalidades y universidades públicas para emitir certificados de inversión pública regional y local, a fin de financieramente promover y garantizar la continuidad de las OXI. De esta manera, las entidades públicas podrán en conjunto manejar compromisos de financiamiento hasta por 25.613 millones, en dicha modalidad con una vigencia que se extiende hasta mayo de 2024, lo que representa un aumento de 58% respecto al año anterior. Ministerios con OXI Diversos ministerios vienen promoviendo su cartera de proyectos bajo la modalidad de OXI. Así, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuenta con una cartera compuesta por seis proyectos que presentan una inversión de 397 millones de soles, destacándose el proyecto Evitamiento Hilo en Moquegua, por 158 millones de soles. Se espera iniciar su construcción en septiembre de 2024 y finalizarla en febrero de 2026. Por otro lado, la cartera del sector comunicaciones comprende los proyectos de instalación banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de las regiones de Cajamarca, Piura, Tumbes y Loreto, los que en conjunto comprometen una inversión de 1.760 millones a fin de desplegar 1.947 kilómetros de fibra óptica, beneficiando a 734.000 personas. El Ministerio de Justicia presentó también una cartera por un monto de 414 millones de soles de obras a ser viabilizadas a través de OPSI como Centro de Asesoría Legal Gratuita en Cajamarca y Piura, Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación, Establecimientos Penitenciarios y Fichas Registrales. Como puede verse, las obras por impuesto han demostrado ser una piedra angular en la transformación de la infraestructura peruana. Esta colaboración entre el sector público y privado no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también fomenta un ambiente empresarial vibrante y sostenible. Excelente el informe central del día de hoy, ahora los invito a ver esta interesante pauta publicitaria. Creatividad, compromiso, experiencia. Si lo puedes imaginar, lo podemos hacer. Hazte notar. Potencia tu marca, proyectándote ante el mundo, transmitiendo emociones. Somos Pop Comunicación. Conectamos al mundo. Comunicación estratégica. Redes Sociales. Web. Animación. Eventos BTL. Eventos BTL. Streaming. Estudio Croma. Producción audiovisual. Relaciones públicas. Pop Comunicaciones. Conectamos al mundo. Muchas gracias a nuestros auspiciadores. Y si quieres aprovechar todos los beneficios que la Cámara de Comercio de Lima tiene para ti y aún no eres socio, te invitamos a ser parte de la red empresarial más importante del país. Para ello puedes contactarnos al número 998-344-626 o al correo leolano arroba camaralima.org.pe. Y bueno amigos, eso ha sido todo por parte del programa del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, pero sobre todo de mucha utilidad y puedan aplicar toda la información que les hemos brindado en el desarrollo de sus empresas. Recuerden que pueden vernos todos los domingos a las 10 de la mañana por el fanpage de la Cámara de Comercio de Lima y por PYME TV. Y en señal abierta por Nativa TV y BH TV. Nos vemos el próximo domingo. ¡Chau!